hola amiguitos de youtube estamos otra vez en roblox y hoy estamos jugando a dot me como ya saben es un juego bien popular ya lo hemos jugado y sabian que hay ya ya yo les enseñe que hay un nuevo update pero chicos bueno vamos a ver en que pet nos vamos yo me voy en me quiero ir en este caminando me voy en este no se dice de que hay porque una alguien me lo dio me lo presto y entonces cuando me lo presto todos chicos todos esos pets que ustedes ven no son míos son una muchacha me los presto y los tengo bueno algún día se los devolveré porque ella puede ser que una muchachita le dijo que la va a hackear entonces pues me los quiso dar para que no pierda ninguno de sus pets que me está pasando jesús amado qué me pasó la luna porque se ve todo blanco ya estamos aquí vamos a ver si nos puedo no se sin comprarme el robux que me va a dar mil cuatrocientos noventa y tres robux bueno después ahorita o en otro vídeo lo podemos hacer pero les tengo que contar algo es que hace como una semana o dos o hace como siete días o seis días en vida real me compre un gatito este que diga no me lo compre este se lo me lo regalaron se lo regalaron a mi mamá y entonces es mío mira ustedes pueden escuchar el sumo yo voy a mollar ahora en tres dos uno escucharon besos los guián el bebé aquí un Quieto el bebé está mollando tiene sueños el bebé por eso se maulla, que parece que tiene hambre no sé pero está mollando bueno la verdad hay una persona aquí Y... ¿Qué le pasó? Ay, el gato es esta. Bueno, vamos a irnos por el Q. Voy a poner una limonada. Voy a... Espera. ¿Y el unicornio? No, no, yo creo este. Ay. No, ella no. No, yo no te voy a dar un pez de esa muchacha. Solo te voy a dar algunos millones. No, no, nunca. Te voy a dar este que es mío. Este que es mío. Por ese nada. No, no. Ok, vamos a poner una limonada. Vamos a poner... ¡Ay! ¿Por qué me centré y todo el mundo? Solo te puedo dar los míos, señora. Solo fly. No, no, no. Voy a... Espera. Necesa la limonada. Ven aquí. Ok, vamos a ver si cobran. Ay, no le puse. Ay, no le puse... No le puse... No le puse... Ay, ¿cómo era? Espacio. Espera. Ya yo sé quién es ella. Esa es mi hermana que quiere salir en el video. Y me está persiguiendo. Me voy a ir volando. Bueno... Me voy a ir por la donde. Ok, esto. Voy para allá arriba. ¿Qué? ¿Qué? Ok, voy para acá arriba. Ay, no sé por qué voy para allá arriba. ¿Para qué yo voy para allá? No sé. Qué loco yo soy. Me voy a... Ahora... No, no, no me quiero caer, por favor. No, no, no. Ay, por lo menos no me caí. Ok, ahora me voy a tirar. Ay, me tiré. Uy, casi tocó en la grama. Ay, qué alto. No, quiero volver otra vez. Quiero volver. Ayuden. Ayuden. No quiero caer en el agua, por favor. Por favor. Por favor. Qué cruel es esta soga. O lo que sea. Bueno, voy a... Esta vez voy a usar esto. O voy a subir para allá arriba. Ay, vamos, vamos. Ay, tarda mucho en subir. Tarda muchos años. 10.000 años después. Ahí, por fin llegué. Adiós, este, lo que sea. Unicornio, lo que sea. Unicornio dorado. Adiós. Espera. Ok, ahora voy a volver para arriba. Y ahora me tiro otra vez. Ay, qué pasó. Y ahora me voy a tirar otra vez. Ahora otra vez. Ahora, ahora me tiro. Ahora otra vez. Uy, tuve suerte. Uy, tuve suerte. Qué caída. Qué caída usted. Está subiendo algo. Ey, salte de aquí. Me los cable. O sea. Qué tú haces aquí, bebé. Qué tú haces aquí, bebé. Me contestó. Dios mío. Bueno. Vamos a hacerlo otra vez. Eso fue bastante divertido. No, porque esta vez no llegué. No, aleluya. No, aleluya. No, aleluya. No, aleluya. No, aleluya. Vente, vente. Vente, vente. Vente, unicornio. Sálvame la vida. Sálvame. ¡Oh! ¡Oye! Maldito sea. Me caí. Otra vez en el mismo lugar. Ah, pues me voy otra vez para el aire. El aire. ¡Uh! Ven a parar el aire. El aire. Ah, el aire. Ah, el aire. Ah, el aire. Ah, el resto de noche. Estuve todo el día. Haciendo esto. Yo no pude estar todo el día haciendo esto. ¡Ay! No, 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 no. ¡Uy! Casi me caigo. ¡No! ¡Uy! No, 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 no. No, no llegué. No. Me quiero salir. No, no. I'm going I'm going I'm going I'm going I'm going Ok, me voy para acá En serio Quédate aquí Quédate aquí Ahora voy a coger un marmelo No lo voy a coger demasiado Ahora me voy a sentar aquí Yo Aquí No, aquí Ahora voy a esperar hasta que coja fuego esta cosa Ay, maldito sea ¿Por qué me lo como? Ahí ¡Ponte en fuego cosa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pone tan poquito? ¿Por qué tan poquito? Está bien poquito Ay, se está quemando Se está quemando Se está quemando chicos Se está poniendo... Ay, cogió fuego Ya, me voy Ayuda Ayuda Ay, fuego Llamé a los bomberos Ay No me voy a comer esto Me ahogo Me quema... Me quema la lengua Y se me va la lengua Y se comete el polvo negro Ay, auxilio Me tengo que meter al agua Ay, ayuda Ayuda No, no se apaga Ay, golpe Por fin Por fin Por fin Por fin Ay, fuego Ayude Te ayuda Ay Ay Ayuda Ayudo Ay, 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 ay! No, no, me comí eso Me comí, me comí el fuego En serio Tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr Tengo que tomarme agua Tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr A los mantecados, quiero ir a los mantecados Quiero comerme un mantecado o lo que sea El mantecado Y me voy a comer un mantecado De cualquier color No, pero porque me compré dos conos Ok, ahí tengo mantecado chocolate Perfecto, ahora otro mantecado Ay, me comí un mantecadito Ahora, adiós No, me comí mantecado Ok Que no se me irrita, por favor Ok, bye Por fin se me fue el fuego de la boca Se me fue Al fin Al fin Al fin Ahí está la cosa ¿Qué? ¿Cómo es ray? Ok No, no, no No importa que sea ray Ok Voy con mi mantecadito por ahí jangueando No me persiga toro Caramba, ha chocado Ha choqué No, no puedo tocar eso blanco No quiero Ay Que no No, no No puedes tocar el agua Adiós mantecado Se derrite No, no me lo quiero comer No, maldito sea Me lo comí Adiós mantecado Se murió Ah, ya sé Enseñar a A pajarito a volar Qué aburrido Pájaro más aburrido El pájaro más aburrido que yo he visto en mi vida Un Robin, pero exclusivo Así es que Vuela ¿En serio? No, no Bueno, está volando por lo menos Hay una persona llorando Lo que sea, lloramos Ah, voy a sacar un Oh, tengo una idea Este es Nubor, 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 Nubor Ay, los quería hacer Neon, maldito sea Esto es ultra rare Este es Nubor Y Nubor, todos son Nubor Metal Ox, Nubor, Nubor Ay, maldito Nubor 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 Nubor, Nubor Nubor Espera, este Este es postil Este es mío Nubor No sé, no sé por qué No lo hago crecer Bueno chicos Si les ha gustado este video Suscríbete a este canal Bueno, adiós H7 Asc Mort FPS Adiós Asc холод Nubor Nubor Nubor